Quédeme niña, la música del señorón Mateo Reyes, dice Con esto nos vamos bailando Hasta Paredón, peras, primo A la raza de Santa Cruz Da, ven, da, ve, ya, cué, ya, una, lo Da, ven, da, ve, ya, cué, ya, una, lo Da, ven, da, ve, ya, cué, ya, una, lo Da, ven, da, ve, ya, cué, ya, una, lo Ababi na kachokonuyo Ababi na kachokonuyo Ababi na kachokonuyo Ababi na kachokonuyo Wachimi una konyuyo Nekuyo konibiyo Wachimi una konyuyo Nekuyo konibiyo Suena el machizo Ababi na kachokonuyo Wachimi una kachokonuyo Ababi na 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 kachokonuyo Wachimi una konyuyo Nekuyo konibiyo Wachimi una konyuyo Nekuyo konibiyo Ababi na kachokonuyo 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 de lado, ya llegó otro trailer por hambre cargado de puras cervezas hasta que se ponga negro el riñón, nos vamos